También nos metemos dentro de las bodegas, ¿por qué? Porque el turista hoy que está llegando a San Rafael es abio de conocer qué es lo que realizamos nosotros con las uvas y esta bebida que hoy es característica de esta región, característica de Mendoza, tenemos que presentarla de la mejor manera posible. También se pensó en que esta idea fue desde Cultura, desde la Dirección de Cultura, en retomar nuestras raíces o elementos que dentro de nuestras costumbres se han perdido. Y a 24, en Finca el Nevado, se vuelve a retomar, se vuelve a realizar el Brindis de las Reinas, porque lo que buscamos nosotros es que las bodegas interactúen con la gente y la gente empiece a conocer de vinos. Cuando hablamos de gente estamos hablando de turistas y estamos hablando de los mismos San Rafaelinos. Desde las distintas áreas de la municipalidad también se está trabajando con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, donde se va a hacer una carta dirigida, acá a la Dirección de Turismo, el día 17, para todas aquellas personas que quieran descubrir esto tan bello que es el vino, ¿no es cierto? Vamos a compartir experiencia, sabores, sentimientos. Qué mejor que esté la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria con todos sus cenólogos explicando cuáles son los secretos y vamos descubriendo en todo esto qué es lo que es el vino y qué es lo que es el mundo del vino. Donde van a haber importantes shows dentro de Finca El Nevado, esto va a ser, vamos a tener la presencia de Maxi Guiñazú, Pollo Jofré, Cardón, esto va a iniciar el día 24, como dijimos, a partir de las 20 horas, 20, 20, 30, con entrada libre y gratuita. Dentro de ese marco hay bodegas artesanales que se van a presentar, porque también tenemos que abrir el juego a las bodegas chicas. Estamos armando, junto con la Coviar, un camino de bodegas artesanales. Entonces, estos primeros movimientos que estamos haciendo es para que la gente vaya descubriendo que hay pequeñas bodegas, pequeños productores que viven en su propia bodega, que están haciendo los vinos sumamente competitivos. Estamos metiéndolos dentro del mercado. Esto, cuando hablamos de entrada libre y gratuita, pero es una entrada numerada, va a ser para 300 personas. La intención de todo esto es que pasen a retirar por la dirección de turismo las entradas que se van a canjear por una leche larga vida, por una caja de leche larga vida, porque también trabajamos sobre el proyecto de responsabilidad social empresarial. Entonces, qué mejor poder brindar algo hacia la comunidad y la comunidad empresarial, ya que aporta muchísimo en las bodegas, brindando en un lugar, brindando todos estos vinos, porque estamos hablando de más de 20 bodegas que van a presentar sus vinos, los van a degustar, puedan devolverle algo a aquellos comedores, a aquellos lugares que tanto lo necesitan.